Partido de la U El senador Carlos Enrique Soto reiteró su preocupación ante la delicada situación por la que atraviesa el sector salud en Colombia. Dijo que desde hace varios meses una comisión accidental viene trabajando con el gobierno nacional para encontrar fórmulas que permitan mejorar la prestación de los servicios en los hospitales, pero infortunadamente hay compromisos del Estado que no se están cumpliendo. Es que tampoco hay un cumplimiento, a mí me nombraron con el senador Uribe en una comisión para coordinar cuando íbamos a ampliar la ley de endeudamiento, hicimos un acuerdo con el gobierno, ese acuerdo consistía precisamente en que se iba a hacer un préstamo para los hospitales de 700 mil millones de pesos y apenas se agotara esa cifra se abría una tercera línea. Se pactó también para quedar 90 mil, para hacer unos movimientos presupuestales y destinar inmediatamente 90 mil millones de pesos que podrían ser también apalacamiento para aquellos hospitales que no tienen la capacidad para endeudarse. Y así sucesivamente, otros aspectos, hecho porque nosotros veníamos pidiendo que no fueran 500 mil millones de pesos lo que le destináramos para poder llegar a la liquidación de Caprecon, sino que fuera de un billón. Y esos acuerdos hoy, seis o siete meses después, desafortunadamente no se han cumplido de acuerdo a la información. Eso es lo que estamos reclamando, que nosotros estamos aquí apoyando el gobierno, queremos que esto salga adelante, pero necesitamos que las cosas que se plantean y que se acuerden puedan avanzar porque de lo contrario nos quedamos patinando. De igual forma, el congresista dijo que es inconcebible que en pleno siglo XXI no se tenga una consolidación de las deudas del sector salud en Colombia. Partido de la U